Bienvenidos a un nuevo video Estamos en Rainbow Sheik Estoy a tomar por culo Y bueno ya sabemos Ya nos toca atacar y ya sabemos donde esta la esta Porque yo he encontrado la bombita No lo he puesto para que no se os haga pesado Pero bueno Si os preguntáis el por que he puesto esto Es simplemente el hecho de que Quita, quita, quita Vale, vale, vale ¿Quién ha sido el subnormal? Yo Es que eres tonto tío Uf, 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 uf Uy, 24% de vida El 5, 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 5 Cuidado que como me da la vuelta me revienta Vale, tengo 5% de vida Vale, voy a recargar Y me la juego Me la juego, eh Me la juego Vale, vale, vale Le he vuelto a ver, le he vuelto a ver Me ha matado Era imposible Con un 5% de vida No se que hacía ahí mirando tío Bueno, lo que quería comentar Vamos a poner la primera ronda tío Bueno Os quería comentar una cosa Yo lo he hecho de que Este video estoy sustituciendo al de ayer Porque al de ayer dije unas palabras Que no podía decirlas Y se me olvidó de editarlo Y bueno, pues aquí estamos moviéndolo Todo de nuevo Que Pablo, primero voy a saludarte Porque no te había saludado Pablo, bienvenido al video Gracias Recluta, eh Que buen personaje Pero bueno chicos Aparte de eso que quería comentaros Es que a lo mejor El caso de que A lo mejor tengo que Subir menos videos, vale De lo que me gustaría subir Pero simplemente por el hecho De que no puedo, vale No puedo seguir este ritmo Y menos en el curso en el que estoy Así que voy a intentar Seguir como voy ahora Intentándolo Los fines de semana Grabar y editar el propio video Y subirlo Y si no puedo Pues Subiré uno o dos Vale Voy a poner esto lo primero Vale, esto es un baño Esto no hace falta cubrirlo Esto Voy a cubrir esto Perfecto Vale, con esto tengo Para cuando pongáis Pablo Tú sí tienes Tienes cuerdas de estar de alambre Eso, efectivamente Sí, tengo cuerdas de alambre Macho, que no puedo quitar esto ahora ¿Cuál han visto? Que no La de B Ahí está Ahí está Colocamos esto eléctricamente Voy a salirme de aquí Te la pongo ahora mismo compañero Espérate Ahí está La de A no la han encontrado, ¿no? Vale, me alegro Vale, ¿dónde está la de A? Bomba localizada por el enemigo Eh, eh, eh ¿Y ese salto que han metido? Mira, chaval Me estoy tomando los huevos Este Esta cosa Voy a electrificar esto primero Lo del cable Y ahora me centro A ver, tío Está por aquí, tío Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que están por aquí ya Vale, le deja tocado, creo Vale, voy a intentar quedarme aquí Sin que me maten ¡Oh, tío! Se ha puesto en medio Vale, 62 me queda 62% de vida Cosa mala Vale, hasta me han dado Perfecto Vale, es que atacar, tío Esto es súper difícil Tienen que Esto no sé por qué Pero lo voy a poner aquí Ya por gastar Y que me den puntitos Vale, voy a electrificar esto Espérate, espérate Que me vaya Espérate, que me vaya No la pongas A ver, ponla Vale, yo creo que se me quedo Vale, por aquí no voy a entrar, ¿no? Me estoy huyendo algo Por algún lado Que no me está cuadrando nada Voy a subir, ¿vale? Bueno, ¿qué ha hecho eso? No, está afuera, está afuera Le tengo, le tengo, le tengo Vale, vale No puedo estar ahí fuera Corre Le he pillado por atrás Vale, ahí está Perfecto Vale La segunda ronda la ganamos Vale, Pablo ¿Cómo lo ves? Es que el tío Te pone que te van a detectar Fue una pillada La que le he hecho, ¿eh? ¿Ha sido tú el que la ha matado? No, he sido yo el que le he pillado Fuera Ah Con las camaritas ahí Ah, pues no me había fijado Vale, me voy a coger el Ash Que me está gustando últimamente No sé por qué Pero me está gustando el Ash ¡Vamos, cabrón! ¡Te pillado! Oye, Pablo Estás para ahora, por favor Que no puedo No puedo No puedo No lo he hecho Ni con rabia Ni con nada Bueno Bueno Voy a seguir una cosita Que me han regalado En el Insti Bueno, porque hemos hecho El amigo invisible Y bueno Me voy a enseñar lo que me han regalado Y vas a flipar Vas a flipar ¿Qué te han regalado? Que yo no lo veo Bueno, ahora lo voy a ir Ahora lo voy a ir después Una petaca De Kill, come and drink No, es muy graciosa la petaca Pero no No creo que la llegue a usar Con lo que le suelen usar Para lo que la suelen usar Yo soy más de Vaya, por Dios No me ha dado tiempo De entrar a mí en la casita Y han detectado una bomba Pero bueno Eso es bueno Bueno, pero nada Las dos bombas hechas Vale, está en la segunda planta Hay que subir Voy a subir las escaleras Vale No sé si nos dejan elegir Donde queremos aparecer ¡Uh! ¡No, tío! Me han viento el aire Macho Pensé que me había escapado Pero bueno Mientras termina Nuestros compañeros Les voy a enseñar La esta La compañera Que parece inútil Esta es la petaca ¿Vale? Kill, come and drink La verdad es que Bastante graciosa Bueno Esto lo dejo fuera Y luego lo pongo Uy Si no voy doblado Mejor Vale Nos estábamos jugando En el templo chino Ah, vale Sí, está por aquí Vale, voy a hacer rapper Y voy a subir Rappel No rapper Yo también voy a hacer rapper Porque me encanta Eh, 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 eh Ahí está Ahí está Y entro Mira, la pongo ahí fuera Creo que se pone aquí A la G Efectivamente Hola Juan Carlos Estoy dentro Va, quita Quita No te pongas No te pongas No te pongas Vale, me han tocado, me han tocado, Pablo Me han tocado Vale, creo que se lo han cargado Me han matado, tío ¡Ay, qué asco, tío! Pero bueno, no está mal, no está mal La verdad es que... Vale, voy a poner los jugadores Porque de cámaras no hay ni una Macho, me hace gracia ¡No, tío, detrás! ¡Ay, qué pena, tío! La caveira Es buena, es bueno el desgraciado ese El jugador Me han matado a mí ¿Qué? Ah, bueno Hombre, entre que... Pues nada Detrás, 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 detrás Le voy a decir Le va a matar a caveira, ya verás ¡Uh! ¡Qué buena! Caveira detrás, caveira es ¿Eh? He dado asistencia Sí Yo, macho... Creo que no le he dado Vale, tiene uno como yo, tío Ah, no, mira Este es fuego Bueno, también explota Así que... No veo la diferencia Pero bueno Ahí está la bomba Cuidado Cuidado, 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 cuidado ¡Ay, qué pena, tío! Pero, ¿cómo ha matado tan rápido? A ver si puedo poner este El sedax No sé si lo tiene él o no Lo tiene él, lo tiene él Plántalo, plántalo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Qué buena se ha... Buah, es buenísima la que se acaba de hacer este pavo, ¿eh? Vale, creo que no tiene munición ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué buena se ha hecho! ¡Uh! Yo llevo un 0-4 Yo un 0-2 Ayudas, pero nada Sí, 0-2 Yo también 0-2 Pero digo de ayudas Yo llevo cuatro ayudas Yo llevo una Pero bueno, a ver si en esta cuarta ronda podemos ganar Y a ver si hago algo Vale Vale, voy a cambiarme el bandit Porque siempre estoy con el bandit Para defender voy a ponerme el captain Capcom Buen jugador Bueno, lo voy a terminar de enseñar Porque yo ya tengo las clases definidas Y bueno, ya veréis aquí que pone La verdad es que no sé, está chula Pero no creo que le dé el uso Que le daría a todo el mundo O no se sabe Nunca se sabe Nunca digas de esta agua Nunca beberé Por si acaso Voy a igual Mierda, si nos ha ido Si nos ha ido un jugador, ¿no? Sí, me había dado cuenta Vale, tenemos al Jägger Pulse Recluta Y Capcom Que soy yo Pulse 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 Ojo, Pulse Bueno, llevo unos Vale, llevo unos Y va ¡Eh! ¡Te doy yo sin querer! ¡No jodas! Que alguien me ha disparado Yo, 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 yo Yo sin querer Yo sin querer ¡Ay, más, chaval! ¿Quién ha sido yo sin querer? Pero, tío ¿Qué ha sido yo sin querer? ¡Hola! ¿Otra vez la mierda? ¿Qué? ¿Me han extracutado algo? Vale Tengo que destruir esto, tío ¿Dónde está? ¡Ah, hijo de puta! Me han extracutado Vale, no sé dónde está, tío Pero, como lo vea, chaval ¡Buah, lo filmino! Vale, voy a ponerle esto aquí Sin que se vea mucho Y le pongo la trampa para bobos A ver si se la comen Vale, tienen nuestra bomba La... La A Pero, que os imaginan Es que le voy a poner una trampa para bobos Y como pasen Se la van a comer Eso yo, Pablo, sin querer antes A ver No se puede pasar aquí, ¿no? Por mucho LED Vale, vamos a quedarnos aquí protegiendo Vale, parece que tienes enemigos ahí Vale, voy a poner A hacer hueco por aquí Por si tengo que disparar ¡Ay, he matado a uno! Te han matado, ¿no? He matado a uno Pero luego me han matado Por donde estaba yo, tú Sí, sí, sí Te estoy aislando La zona Pero no veo a nadie, tío No nos pueden entrar por arriba, ¿no? Vale, he tocado uno He tocado uno O sea, la jopeta esta, tío Es... Una mierda, tío Como... ¡No, no, 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 no! Me cago en todo, tío Me han metido la mierda esa Por arriba, que sí Seguro ¡Ay, tío! Se me ha pegado encima, tío ¡Oh, qué mierda! Bueno, a ver Vamos a ver si podemos pillar esa un poquito A ver, tío No hay nadie por aquí Nadie por acá Por aquí la ha reventado Esto está reventadísimo Por aquí no hay nadie Estamos a tomar... Bueno, pues nada Vamos a ponernos aquí Uno con... Uno con versus uno ¿Podemos ganar? ¿O podemos cagarla? Vale, han puesto un sedax Es un capullo Se va a dar la vuelta Si le dan la vuelta Vale, perfecto Muy buena, compañero Muy buena, compañero ¿Cómo lo activa? Vale Buena partida No hemos hecho nada No he matado a ni uno Pero buena partida Y tú has matado a uno, tío Yo le he dejado tocado Yo cinco ayudas, tío Estoy tocando a todo el mundo Tiene 100 puntos más que yo Anda, 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 anda De las ayudas Porque he hecho muchas ayudas Bueno, chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Madre mía, chaval Cinco ayudas y una baja